¿Quién ganará el duelo colosal? ¿Se ganarán un viaje? ¿Cambian el sistema de eliminación? Solamente serán dos sentenciados. Ya se sabe quiénes irán a ese duelo de eliminación. Ernesto Cazares será eliminado otra vez. Y también Exatron México All Star cambiará de horario muy pronto. Estos son todos los temas que estaremos hablando a continuación. Así que quédate que tenemos un video lleno de información. Empecemos recapitulando las cosas. En el episodio más reciente de Exatron México All Star visto en televisión, el equipo de los rojos ganaron la fortaleza como ya te lo habíamos mencionado. Y el equipo de los azules ganaron el duelo por la ventaja. Teniendo así ventaja para los duelos de salvación. Eso lo estaremos hablando más adelante. Pues se dice que van a reducir los duelos de salvación. Solamente teniendo dos sentenciados a la semana y no cuatro como en la primera. Que era una totalmente locura. Pero bueno, todo eso va a cambiar y más adelante te lo voy a explicar. Primero te voy a estar diciendo quién gana el duelo colosal y se dice que lo estaría ganando el equipo de los azules. Ese es el rumor. Aún no te lo puedo confirmar al 100% porque la fuente no es 100% verídica. Así que pues queda al aire. Se dice que son los azules pero no hay que confiar 100% en esta información. Pero sí en lo siguiente que te voy a estar contando. Pues recuerden que pronto TV Azteca lanzará Masterchef Junior. Y se dice que ocupará un día de la semana del Exatelo México Oblestar. El cual sería el viernes quitándole así un episodio. Por lo tanto no podrán seguir con ese sistema de eliminación. De cuatro participantes a la sentencia ya no sería posible. Pues ya les quitarían un día como te lo acabo de mencionar. Así que solamente serían de dos a tres participantes los que estén yendo a ese duelo. Y pues estaba viendo por internet que supuestamente serían dos duelos esta semana. Aún no lo ha confirmado Rosique en tiempo de televisión. Hay que esperar a ver qué se dice. A ver si realmente serán dos duelos o cuatro o tres. Hay que esperar para verlo en televisión. Pero en dado caso que sea así creo que sería lo más justo. Aunque siendo sinceros yo me emocioné mucho. Ver en el primer duelo de eliminación a Analago, a Eliud, a Ernesto, a Doris. Fue bastante emocionante. Estaba al borde de la silla. No me parece mala idea. Así que pues en lo personal me gustaría que siguieran con ese sistema. Pero seguramente lo van a cambiar. Porque entre menos participantes hayan los favoritos cada vez estarán ahí en ese borde del duelo de eliminación. Así que pues no. Yo creo que van a modificar esta regla porque se pueden ir participantes muy importantes. Pero bueno, sabiendo esto pasamos al siguiente tema. Y es que dicen los rumores que supuestamente se van a estar yendo al duelo de eliminación. Dos del equipo de los azules. Esto como te lo dije anteriormente no hay que confiar 100% en esta información. Son spoilers que aún no están confirmados al 100%. Pero se dice que se irían al duelo de eliminación Ernesto Cázares. Esto creo que pues ya será de todas las semanas hasta que sea eliminado. Iría al segundo duelo de eliminación y lo estaría acompañando Dugan. Algo que pues sorprende. Pues Dugan había tenido un rendimiento regular cuando inició la temporada. Pero parece que va a ir decayendo su rendimiento hasta llegar al duelo de eliminación. Y se dice que probablemente Dugan eliminará a Ernesto Cázares. Pero bueno, esta información como te lo he dicho no es 100% confirmada. Estaremos esperando más información para ver si se cumple esto o no. También se dice que estarán entrando refuerzos para el equipo de los azules. Pues ya al estar perdiendo tantos participantes. Pues el equipo se va desinflando. Y pues ya no sería tanta competencia para el equipo de los rojos. Aunque me sorprendería mucho si entran refuerzos. Pues se supone que esta temporada debe ser solamente de 3 meses. A no ser que pues tenga buenos números. Y pues ahí le agreguen más capítulos, más participantes, más refuerzos. Y ustedes que opinan amigos y amigas de toda esta gran información que te he traído el día de hoy. Es bastante información. Espero que el video te haya gustado. Que me pase a ayudar con tu like, comentario, suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. A continuación te estaré dejando algunas imágenes de los participantes de tu reality favorito. Por tu atención muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!